Arte en corto, cultura en movimiento. Farnesio de Bernal, Ana Ofelia Murguía y Gastón Melo, primeros actores de la Compañía Nacional de Teatro, dan voz al texto Hambre Vieja, de Pirgui Temuls, la lectura dramatizada que dirige Ricardo Rodríguez, una divertida y conmovedora historia acerca de la vida y la dignificación de la vejez. Curúpira, criatura del bosque, una exposición que nos lleva por las leyendas de Brasil y sus grupos amazónicos que narran la historia alrededor del ser místico. Curúpira, protector de la vida y propietario del poder increíble de convivir con sus creyentes. El programa Leo, Luego Existo, que tiene como finalidad acercar las letras a más personas, contó con la voz y presencia de la actriz Saide Silvia Gutiérrez, quien dio lectura dramatizada a algunos fragmentos del libro Erótica Náhuatl, del escritor mexicano Miguel León Portilla. La productora Inside the Body presentó su último trabajo interdisciplinario, Más corazón que piel, dirigido por el reconocido bailarín y coreógrafo mexicano Aladino Blanca. Este montaje se enfocó en la energía femenina, desde la bella y sensible inocencia, al descontrol bajo los efectos del vino. Pablo O'Higgins es considerado uno de los creadores más importantes del México del siglo XX. Realizó una amplia obra gráfica, así como trabajos de caballeta y pintura mural. Abarcó, entre otros temas, al pueblo mexicano, a la mujer, al paisaje y al maguey. Pequeñas historias impregnadas de grandes lecciones de vida se disfrutan en la puesta en escena Sabio lo tontos, escrita por Sharon Kleinberg e Isaac Slomiansky, un particular encuentro con los valores y la solución a los problemas. La Compañía Nacional de Teatro presenta una vez más El origen del mundo, de Jorge Volpi, en la dirección de Mario Espinosa, montaje que de manera particular adentra al espectador al sistema monetario con una historia que mezcla ficción y realidad.